Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a la celebración de nuestra santa misa en este domingo décimo quinto del tiempo ordinario perdón décimo sexto del tiempo ordinario pongámonos todos de pie para darle la bienvenida al padre scott y nos llamas, porque nos tienes, sé que de ti, mi vida era, es toda tuya, ya nada quiero, ya soy feliz, has sido tú, bienvenido tú, y seré libre, tú eres mi amor, hoy no lo sé, sé que de vos, tan solo a ti, nuestro Señor, te damos gracias, porque nos llamas, porque nos tienes, sé que de ti, mi vida era, es toda tuya, ya nada quiero, no soy feliz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, hermanos, hoy es el décimo sexto domingo ordinario, y como sabemos, no hay nadie de ordinario de nuestra misa, nos ponemos en la vida pública de Jesús, es lo que llevamos adelante en este tiempo, contemplando su vida pública, nos unimos a Él, que nos enseña, y para prepararnos a escucharlo bien, con corazones limpios, le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi granísima culpa. Por eso rego la Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entreceden por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, tempidad, Señor, tempidad, Señor, tempidad, tempidad de nosotros. Cristo, tempidad, Señor, tempidad, Señor, tempidad, Señor, tempidad, Señor, tempidad, Ten piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te elevamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a ti a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo se respondió. De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átanla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso otra palabra. El reino de los cielos es semejante a la semilla de la mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en sus ramas. Les digo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía la muchedumbre, todas estas cosas con parábolas y sin parábolas, nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hico del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidores del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que enducen a otros al pecado y a todos los molvados. Y los arrojan en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, ya estamos en este tiempo, el tiempo ordinario, como dije antes, es el momento cuando contemplamos más que todo la vida pública de Jesús. Y una de las cosas más importantes y más concentrado en su tiempo que hizo Jesús durante su vida pública fue formar a sus discípulos, a los doce. Metió muchísimo tiempo y energía en formar a estos doce. Esos apóstoles. Entonces, no solamente digo a ellos las parábolas, pero los explicó. Pues igual somos nosotros. No solamente leímos el evangelio, pero hay una explicación del evangelio que va junto. Jesús está aquí hoy. Y a ustedes quiere que sean sus apóstoles y quiere formarles. Escuchen en sus corazones a lo que Dios, a lo que Jesús quiere formar. Pues tenemos esta parábola que nos enseña una cosa bastante sencilla. Poner la atención en la cosecha del trigo. Aunque tenemos que tolerar mucho maldad. No deja que las cosas malas te tomen la visión de los frutos. Del fructificar el trigo. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Esta cizaña tiene un nombre. Los estudiosos han encontrado esta semilla. Se llama darnel. Y la semilla del darnel es una semilla de una planta que existe, es real. Que imita el trigo. Me interesa creciendo el trigo y el darnel parecen iguales. Es muy difícil distinguirlos. Y eso es la táctica del darnel. Porque es una planta que no queremos. Pero depende de nosotros. Tiene que ser cosechado, guardado y replantado. Si no hay nadie que hace este proceso, esos tres pasos para el darnel, se acaba. Es como uno que esconde dentro de las cosas buenas. Esa es la táctica del darnel. Y en uno de esos periódicos de las plantas, dice que donde hay darnel, hay maldad y toxicidad. Porque efectivamente el darnel es un veneno. Es venenoso. Si lo come, no te va a hacer bien. Y está escondido en nuestra comida. Está escondido al lado de trigo. Quiere entrar dentro de su tortilla para hacerte mal. Ese es el táctico del darnel. Pues esta táctica es la táctica del diablo. Estas semillas, en la parábola de la semana pasada, la semilla era la palabra de Dios que él fue sembrando. Pues no es esto en este. Las semillas son personas. Escucha a Jesús lo que dice. La semilla buena es el hijo del hombre, no, el hijo del hombre es el sembrador. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las semillas son personas, son tú y yo. Somos nosotros las semillas buenas. La cizaña son los partidores del maligno. Son los diablos. Los hijos de Satanás. Y los que lo siguen. Al lado de nosotros. Muriendo. Haciendo todo lo que pueden para hacernos del mal. Y usando la misma táctica. Los diablos no nos pueden hacer mal si no nosotros no colaboramos. No nos pueden hacer nada si nosotros no colaboramos. Y hacen las mismas tres cosas. Tenemos que cosechar lo que eche los demonios. Que es mentiras. Falsedad. Si nosotros comemos las mentiras. Y pensamos. Que algo que no es verdad. Es verdad. Y tenemos dentro de nuestra mente. Un falsedad. Pues ya hemos cosechado. El darnel. Y si vamos pensando con esto. Y basando nuestras acciones. Y nuestros pensamientos sobre todo. Con esta falsedad. Entonces guardamos. En nuestras emociones. El darnel. Y ahí nuestras emociones. Se empiezan a. A causar problemas dentro de nosotros. A robarnos la paz. Pensamos en nuestro mundo ahora. Cuánto miedo. Cuánto ansiedad. Basado en mentiras. Basado en las mentiras del satanás. Y ahí estamos nosotros con tantísima ansiedad. Demasiada ansiedad. Y otras personas. Con enojo. Y muchísimo enojo. Y nuestra política. Lleno de toxicidad. Cuánto tóxico. Es el mundo en que vivimos. Entonces. Hemos ya cosechado muchas cosas. Ya hemos guardado en nuestros corazones. Muchas cosas de este darnel. Y sabe lo que lo replantamos. Echando nuestras emociones por ahí. Yo tengo todo esto dentro. Ya lo voy a decir a esta persona. Y ya estoy harto de esto. Y boom. Y vienen fuera todas nuestras emociones. ¿Y tú por qué no tienes una máscara? ¿Y tú por qué pones la máscara siempre? ¿Por qué esto es idiota? Y todos son. De un lado. Del otro lado. Todos. Echando emociones ahí. Pues eso es cizaña. Hemos ya colaborado. Con la cizaña de Satanás. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque. ¿Quién de ustedes aquí. Pueden decirme. Lo que es la verdad. De lo que está pasando. ¿Quién sabe lo que es verdad? Y quién es no. No es verdad. ¿Qué es una mentira? ¿Y qué es un hecho? Está todo mezclado. ¿Quién aquí no ha sido manipulado por los medios de comunicación? Y por la política que hay. Que por aquí. Que por allá. Que ya no entendemos nada. Entonces yo. ¿Cómo puedo guardarme. Contra esta cizaña de diablo. Si yo no sé. Qué es cizaña. Y qué es trigo. ¿Cómo lo hago? Con una arma. Con una arma espiritual. Que se llama. La oración. Y en nuestras oraciones. Pedimos a Dios. Señor. No entiendo nada. Pero lo que hay en esto. Que es falso. Lo rechazo. No entiendo lo que es falso. Y no lo que es. Pero tú lo entiendes. Tú lo sabes. Pues yo pongo mi voluntad en tus manos. Y yo rechazo. Todo lo que no es. Verdad. Todo lo que es. Falso. Hace falta. En nuestra oración. Rechazar. Las mentiras. Señor. Pues yo he ya comido mentiras. Y ni sabía que estaba ahí. Pero yo tengo el veneno dentro de mí. ¿Qué hago? Ya siento tanto odio. Ya siento tanto enojo. Ya siento frustración. Ya siento ansiedad. Yo no puedo quitarme eso. Está dentro. Tómalo. Te lo doy. Tengo que vivir con esto. Pero al menos que sea una oración. Lo elevo a ti. Sigo con mi ansiedad. Sigo con mi frustración. Pero ya es tuyo también. Ya lo comparto contigo. Y con eso. Sucede algo. La paz. Y cuando hay paz interior. Incluso cuando no hay paz exterior. Pero cuando hay paz interior. Ya puedo hablar. Y compartir. Mis emociones. Mis pensamientos. Lo que llevo en la cabeza. Lo que llevo en el corazón. Con los que amo. Con mis amigos. Con las personas de la calle. Y lo puedo hacer sin ser tóxico. Pero si quiero compartirlo. Sin la paz de la oración. Sembro cizaña. Podemos colaborar con el diablo. O podemos rechazarlo. Toca a nosotros. La táctica del diablo. Es la táctica del darne. Quiere confundirnos. Quiere esconder dentro del bueno. Pero el bueno es más fuerte. El bueno es más fuerte. Nosotros somos la semilla buena. Y no vamos a dejar que los diablos. Nos roben la vida. Porque tenemos Jesús a nuestro lado. ¿Qué más? ¿Quién más? Pues aquí hoy. Hay. Unas personas. Que. Por muchos años. Han sabido. Manejar. La cizaña. Y el trigo. Y aquí tienen. Frutos. De fidelidad. Que nosotros podemos. Admirar. Y compartir. Y esas dos personas. Son Prieto. Y Rosío. Que por 39 años. Han tenido. Fidelidad. En el matrimonio. Y esos frutos. Son admirables. Es un ejemplo. Para todos nosotros. De todos. Tantos. Frutos. Que el Señor. Quiere. Que nosotros. Seamos. Felicidades. La misa de hoy. Lo ofrecemos por ellos. Para que sigan adelante. Eso es lo que Jesús quiere. Que nos enfocalizamos en el bueno. Y no nos confundimos con el malo. Porque todavía no ha llegado. Todo el momento de la cosecha. Un día. Él va a llegar. De nuevo. Y todos esos demonios. Que nos están dando lata. Al infierno. Para siempre. Y ya nos van a tocar. Más. Nada. Hasta que llegue este momento. Aquí están. A nuestros lados. Picando. No nos da atención. Rechaza. Estas mentiras. Pidamos a Dios. Señor nuestro. Tenemos un enemigo fuerte que es. El padre de la mentira. Tanto es difícil para nosotros. Descubrir sus mentiras sutiles. Últiles. Escondidas. Ayúdanos a ver el bueno. Incluso cuando no podemos ver. La diferencia. Que no deje que nuestros corazones sean infectados por su maldad. Danos la paz. Que solo tú puedes dar. Para que podemos darte frutos. Y más frutos. De amor y paciencia y bondad. En nuestras vidas. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Icónico de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engenrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se enganó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó el tercer día según las escrituras. Estuvo lleno. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Que procede del Padre del Hijo. Que con el Padre del Hijo recibo la misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pienso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevamos nuestras oraciones al Señor confiando en su infinita bondad. Rezamos por la santa iglesia para que en estos tiempos de tanta confusión en nuestro mundo y tanto sufrimiento que puede ser fuente de luz para todas las personas. Roguemos al Señor. Rezamos por todos nuestros gobernantes para que puedan ser llenos de prudencia y escoger siempre lo mejor para el bien común de todos. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los enfermos, por todos los que han perdido la vida con la enfermedad, los que están sufriendo o físicamente o espiritualmente o psicológicamente por toda esta pandemia. Roguemos al Señor. Pidamos por todas nuestras familias de la comunidad de St. James para que todos nosotros podamos crecer en la santidad y ser más cercanos a Dios y más llenos de su espíritu. Roguemos al Señor. Rezamos por la salud en particular de Vilma Muñoz Castillo. Roguemos al Señor. Y pedimos a Dios por todos los matrimonios para que puedan ser fieles y en agradecimiento a Dios por los 39 años de fidelidad de Prieto y Rocío. Roguemos al Señor. Rezamos por Dios. Señor Dios, que siempre escucha nuestras oraciones, oraciones, te agradecemos y te ofrecemos todo por las manos de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren hermanos para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de los sacrificios de la antigua ley. Amén. Recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos al corazón. Lo tenemos levantado así, Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna. Y resucitando de entre los muertos, nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los cores celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! ¡Osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana! ¡Osana, osana, osana en el cielo! ¡Osana, osana, osana, osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana, osana, 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 osana! Por eso te pedimos que sanctifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena. Tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de los cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro Obispo José y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre ondipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. 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 Y no es el pecado del mundo, al gozaba. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Al no poder hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Ángeles y querubines a ayudarme a bendecir a Jesús sacramentado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la oración final, como ustedes saben bien, hay unos ministros extraordinarios de la Santa Comunión, que a veces ayudan a mí cuando hay más personas y cuando hacía necesidad. Ya tenemos varios miembros de nuestra comunidad que se han ido preparando y hoy vamos a darles la investidura de este ministerio extraordinario. Los ministros ordinarios de la Eucaristía son los sacerdotes y los diáconos, pero a veces hace falta también otros. Y hoy, después de una preparación, ya vamos a dar esta investidura a estos candidatos. Queridos amigos en Cristo, a nuestros hermanos y hermanas se les debe confiar la administración de la Eucaristía durante la Santa Misa para ayudar al sacerdote cuando sea necesario. Les pido a los candidatos ahora acercarse aquí al pie del escalón. No son todos aquí hoy, pero leo los nombres para que todos saben quiénes son. Ricardo Benítez, Iris Arias, Irineria Arias, María Nancy Pedoya, Marcos Fuster, Adela Fuster, Domingo Pérez, Rosa Hernández, José Landeros, George Bennett, Francia Bennett, Julio Rodríguez Santiago, Aida Torres Sintrón, Luz Aida Rodríguez Torres, Ángel Salgado La Luz y Sonia Bravo Mariano. Aquí tienen los credenciales que vienen de la arquidiocese de Louisville. Entonces les voy a dar la credencial y también una medallita bendecida para la Santa Comunión. Entonces les voy a darles unas preguntas y ustedes me responden. En este ministerio deben ser ejemplos de cristianos que viven en fe y conducta. Debes esforzarte por crecer en santidad a través de este sacramento de la unidad y el amor. Recuerda que aunque muchos somos, aunque muchos somos un solo cuerpo, porque compartimos de un solo pan y un cáliz. Como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sean por lo tanto especialmente observadores del mandato del Señor de amar a su prójimo. Porque cuando dio su cuerpo como alimento a sus discípulos, les dijo, este es mi mandato, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Entonces, ustedes, ¿están decididos a asumir el oficio de dar el cuerpo y la sangre del Señor a sus hermanos y hermanas y así servir para edificar la iglesia? ¿Están decididos a administrar la Santa Eucaristía con el mayor cuidado y reverencia? ¿Están decididos a sus hermanos y hermanas y hermanas y hermanas? Gracias por ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. Padre misericordioso, creador y guía de tu familia, bendice a nuestros hermanos y hermanas que fielmente den el cuerpo y la sangre de nuestro Señor a tu pueblo. Padre misericordioso, fortalecidos por este sacramento, que finalmente lleguen al banquete eterno del cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 puede dudar que esta falta de fe ha sido en parte causa por el descuido de los ministros de la comunión a no dar con sus acciones y sus maneras una demuestra de fe. Les cargo con esto esta manera de llevar nuestro Señor a todos siempre llenos de fe para que ellos ven y sienten que saben ustedes lo que están haciendo y que esto inspira la fe en ellos. Esto es nuestra oración y lo fuerte de este ministerio tan especial y tan privilegiado que el Señor ha querido llamarles. Señor muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa terminada pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 Que hay alguien de ustedes que conoce bien a la comunidad, que ya conoce toda su historia, que ha participado en el quinto encuentro, que son personas fáciles con quien pueden puedan hablar y que lleva todo lo que es esa comunidad a ser parte del consejo parroquial de St. James. Nunca tenemos un laico en el consejo parroquial de St. James de la comunidad hispana, siempre ha sido representante por el Padre, pero ya que hay toda una historia y el nuevo Padre que viene no lo va a saber, no lo va a conocer, ahora es el momento que uno de ustedes, algunos de ustedes representen a esta comunidad en el consejo parroquial de St. James. Entonces después de pensar y recibir los nombramientos, pues ya he escogido a dos personas que ustedes conocen muy bien a ser los representantes en el consejo, que son Jackie y Daniel Ortiz. Entonces ya saben quién va a ir para escuchar en la parroquia lo que está pasando en el mundo de inglés y ellos van a llevar todo lo que necesitamos de toda nuestra vida también ahí para que las decisiones que se hacen en la parroquia se hacen juntos, se hacen conociendo todo la parroquia y no como dos mundos diferentes. Es un buen paso que Dios nos ha permitido hacer y entonces agradecemos a Jackie y Daniel que ustedes todos conocen muy bien por ser abiertos a este ministerio y les agradecemos. Y la última, 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 perdón, un poco fuera de lugar estamos hoy, pero estamos en la última y mi cabeza no me recuerda todas las cosas. Ya por dos o tres semanas he tenido que anunciarles que ya hemos reempezado con el catecismo en español antes de la misa, entonces la misa era antes a las cinco y la catequesis a las tres, entonces ahora la misa es a las tres y la catequesis a la una. Entonces si tienen personas que quieren crecer en la fe, que quieren prepararse para el bautismo de su hijo, que quieren prepararse para la confirmación o por la primera comunión en español, se acerquen al don José para que pueden ya comenzar con estas, estas lecciones en catecismo y pueden pasar la voz a los demás. Gracias. 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 Gracias.